Este programa es apto para toda la familia, su contenido no presenta escenas de sexo ni violencia. El Canal 9 no se hace responsable por las diferentes declaraciones de las personas o situaciones que se puedan presentar en nuestras producciones, ni tampoco respalda o se identifica con las mismas. Eventos, desfiles, actividades y programas especiales, todo sobre nuestra actualidad local y regional. Solo aquí, por el Canal 9 de Cableba TV. Televidentes de Cableba TV, bienvenidos a este programa, temas de actualidad. Hoy estamos en compañía de los representantes de la Empresa Social del Estado Hospital El Salvador de Ubaté y también la Comisaría de Familia de la Alcaldía Municipal de Ubaté. Nos acompaña Erika Paola Sánchez Chiquiza, trabajadora social clínica, máster en salud pública de la Empresa Social del Estado Hospital El Salvador de Ubaté. Iniciamos dándole la bienvenida a cada uno de ellos. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación a Cableba TV y a todo su equipo de trabajo. Estamos para aprovechar este espacio y para beneficiar a toda la comunidad de la provincia de Ubaté. Y es el momento también de saludar a Nathalie Molina, psicóloga clínica de la Empresa Social del Estado Hospital El Salvador, especialista en gerencia educativa. Buenas tardes a todos los televidentes de Cableba TV, pues muy agradecida de este espacio de promoción, este espacio para que aprendamos a defendernos, a detectar y atender ciertas situaciones que atañen a la salud mental del municipio y de la provincia. También saludamos a Vilma Burgos, ella es trabajadora social de la Comisaría de Familia del municipio de Ubaté, especialista en consultoría familiar. Gracias. Buenas tardes, soy muy contenta de estar acá en este espacio de aprendizaje. Queremos hoy generar hábitos de educación, sobre todo desde la Comisaría de Familia, trabajando articuladamente con las profesionales del hospital. Así que vamos a tener un rato agradable y con atención a todas las inquietudes que se presenten. Muchas gracias. Y es el momento también de saludar a Miguel Cruz, comisario de Familia de la Alcaldía Municipal de Ubaté, especialista en Derecho Administrativo. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Para mí, como comisario de Familia, es gratificante nuevamente estar con el personal del hospital, que trabajamos mancomunadamente, con la doctora Vilma, con el fin de seguir generando estos espacios para la comunidad y que conozcan cuáles son sus derechos en el tema de la violencia en el municipio de Ubaté. Entonces, iniciamos hablando del tema que nos atañe para esta edición de este programa, y es el tema de violencia. Hablemos un poco cómo se encuentra actualmente el municipio de Ubaté en términos de violencia, toda la información que ustedes tienen en este momento. Bueno, pues para nosotros es un preocupante el tema de la violencia, toda vez que en el año 2024 ha escalado a unas cifras preocupantes, ya estamos a punto de superar las estadísticas o cifras del año 2023, aunque se han hecho trabajos por parte de la comisaría de familia, de parte del hospital y de todos los entes que tratamos de hacer, digamos que esta labor titánica de que no exista más violencia o de que se disminuya la violencia, es digamos que preocupante para nosotros encontrar que cada día es más y más los hechos de violencia y de incumplimiento a las medidas de protección que se van presentando en el municipio de Ubaté. Hablemos entonces precisamente desde la comisaría de familia, desde ese rol que tiene como trabajadora social, ¿cómo ven ustedes este tema desde esta institución? Bueno, un rol que se desempeña bastante importante porque tiene, no solamente la comisaría de familia maneja la violencia intrafamiliar, sino maneja procesos de restablecimiento de niños, niños y adolescentes que son víctimas de cualquier tipo de delito, de violencia sexual, económica, física, verbal, psicológica, negligencia y descuido. Entonces el rol del trabajador social es identificar si el niño o ese adulto o ese adulto mayor se encuentra en factores de riesgo para poder garantizar y restablecer ese derecho fundamental. Segundo, es cómo ese rol del trabajador social puede ingresar de cierta manera a la unidad familiar que es, digamos que es lo que más importante que tiene ese niño, que es lo más importante que tiene ese adulto, su núcleo familiar como eje protector. Entonces, ¿qué pasa? Que el trabajador social, obviamente articulada con psicología y con el comisario, se hace un estudio, se hace una valoración a nivel de condiciones habitacionales, a nivel de dinámica familiar y se establece si ese niño puede continuar en su unidad familiar, si se puede retirar, si se le pueden garantizar sus derechos fundamentales. Entonces el trabajador social está en ámbito diferente, social, en el ámbito habitacional, en el ámbito también de asesoría, en el ámbito también del niño o niña adolescente en la entrevista. Entonces es un enfoque que se maneja muy sistémico. Hablemos también desde la empresa social del Estado del Hospital El Salvador, cómo ustedes trabajan en este tema, cómo ven también el panorama en el municipio de Bate. Bueno, nosotros atendemos población provincial, población migrante, transeúntes, y podemos decir que la caracterización de la violencia se presenta en todas las poblaciones, en todos los municipios, en todos los ciclos vitales, estoy hablando de todas las edades, en todos los estratos, en todos los niveles, y lamentablemente aunados a lo que nos refiere el señor comisario, el doctor Miguel, es que han aumentado los casos. Nosotros en este momento llevamos más o menos un 15% por encima de los casos que veníamos presentando con relación al año anterior. Tenemos casos de violencia física, emocional, psicológica, tenemos casos de violencia sexual, tenemos casos de maltrato infantil por negligencia, y tenemos casos de violencia por abandono en adulto mayor, maltrato y negligencia. Cuando llegan al hospital, cuando llegan al área clínica, cuando llegan al sector salud, es porque ya son casos crónicos y están en estado agudo. ¿Qué quiere decir estado agudo? Que su vida está en riesgo. Que ya se han enmascarado tantas situaciones de violencia, se han minimizado tantos eventos a nivel de la familia, que cuando ya llega al hospital es porque la situación pone en riesgo la vida de la persona. Entonces, hemos dialogado en diferentes escenarios, en diferentes espacios, sobre dónde debemos atacar, dónde debemos prevenir, dónde debemos estar, para que no nos lleguen casos tan crónicos y tan agudos que uno dice difícilmente en el sector salud y en el área de urgencias podemos hacer intervenciones más oportunas, más certeras, más efectivas, porque ahí está en riesgo la vida y ya nos toca, son otras medidas. ¿Cierto? Bien, como lo dice mi compañera Erika, nosotros en el hospital atendemos desde un enfoque diferencial, teniendo en cuenta al ser humano como un ser biósico, social y cultural. Entonces, allí no solamente atendemos estas secuelas que deja la violencia a nivel de heridas físicas, sino que también todo el impacto que tiene desde la salud mental. Entonces, hay una serie de desencadenantes que genera la violencia, como los trastornos del estado del ánimo. Recordemos también que existen unas poblaciones más vulnerables para este tipo de situaciones, como lo son las mujeres, los niños, niñas, jóvenes, adolescentes, las personas adultas mayores, las personas en condición de vulnerabilidad por alguna discapacidad. Hoy también vemos unas violencias específicas por el hecho de ser migrante, también por el hecho de no pertenecer, de no tener arraigo. Nosotros atendemos no solamente estas tipologías que conocemos de tipo sexual, psicológico, económico, sino que también esta violencia que se genera a nivel laboral, estas violencias que se generan a nivel de acoso escolar, que en los chicos hoy es muy frecuente y que llama mucho la atención, hoy también por la exposición a las redes sociales, esta violencia cibernética, que es un reto para nosotros, porque hay una diferencia generacional entre los que estamos atendiendo y los que están viviendo estas situaciones, y pues es un reto, ¿no? Es un reto que tenemos como profesionales, como comunidad. Todos, todos estamos inmersos en un país con una historia importante de violencia y que el primer paso es educarnos, ¿no? Todos tenemos una corresponsabilidad en saber que estamos en una comunidad y que todos hacemos parte de la transformación. Precisamente hablamos de esos tipos de violencia y es importante conocer cómo las entidades trabajan en torno, pues, para poder contrarrestar esta violencia que se presenta en el municipio de Uate. ¿Cómo vienen ustedes trabajando desde la comisaría, pues, para poder impactar de manera positiva y lograr contrarrestar esos índices de violencia? Gracias. Tenemos varios espacios educativos. Uno de ellos es, desde la comisaría de familia, hemos implementado dos estrategias grandes, que es uno, comisario a tu casa, que es directamente con el comisario de familia y el equipo psicosocial, llega a donde se presenta la denuncia. Dos, se abrió un espacio que se llama asistencia de apoyo a la familia, a aquellas personas que, de cierta manera, no han llegado al tipo de violencia que ha sido marcado físico, pero se han llegado a una agresión verbal y quieren disminuir ese riesgo para prevenir a llegar a un delito. Entonces, se abrió el espacio de estrategia de apoyo a la familia, donde un equipo psicosocial le hace un proceso de orientación, seguimiento, hacen unas remisiones para que haya un proceso terapéutico. También se han hecho circuitos en las diferentes instituciones educativas para que los estudiantes conozcan qué son los derechos de niño, niño, adolescente, los derechos de los padres de familia, denunciar a que conozcan las rutas de atención, hemos también trabajado con un espacio, la emisora acá en el municipio de Ubate, con Radio Auténtica todos los miércoles, también un espacio que se llama Estrategias Pacto por la Niñez y la Familia, donde enfocamos diferentes temas que fortalezcan la unión familiar, que fortalezcan y eduquen a los adolescentes, o que nosotros mismos como adultos nos eduquemos. También estamos trabajando directamente en capacitación con presidentes de Junta de Acción Comunal. Bueno, los espacios son grandes, pero siento que nos falta mucho abarcar, porque no solamente Ubate es en el sector también aquí urbano, sino también en el sector rural. Entonces hemos tratado de acompañar a las brigadas de salud con el comisario de familia, con el equipo psicosocial, y el objetivo primero es educar. Si nosotros nos educamos podemos aprender a gestionar, aprender a decidir, aprender a ser responsables emocionalmente de lo que está pasando con nuestra vida. Si somos responsables de nuestro cuerpo, de nuestra mente, podemos ser responsables también de una familia. Entonces me gustaría que el comisario nos contara la experiencia que ha tenido frente a esas estrategias que hemos liderado. Creo que no sé si se me olvida de otra, Doc, que pueda pronto manifestar ahorita. Bueno, pues las estrategias que nosotros hemos implementado son útiles, pero al parecer digamos que la población las utiliza únicamente para el conocimiento de sus derechos y no de sus obligaciones. ¿En qué sentido? En el sentido, por ejemplo, que hablaba la doctora Erika, en el cual conoce sus derechos, pero se olvidan, por ejemplo, del adulto mayor y de las obligaciones que pueden tener con el adulto mayor, con su papá o su mamá y en un momento de la vida, por descuido o negligencia, pues ya no responden por el adulto mayor, ya no le ayudan con un dinero para su alimentación, para su arriendo, para su vestuario, para que asista a las citas médicas. Entonces nosotros creo que nos enfocamos mucho en los derechos de las personas, pero también debemos enfocarnos en recordarles a todo ese tipo de personas cuáles son sus obligaciones para con los demás, con sus padres, como lo decía la DOC, también con los adultos que tienen de pronto una enfermedad o una limitación y que no pueden valerse por sus propios medios, para que también se sientan ellos respaldados por sus hijos, por nosotros como instituciones. Pero creo que el trabajo que hemos hecho desde la Comisaría Familia es importante, pero no está dando, digamos, que todos los resultados que nosotros queremos que dé. Toda vez que, como hemos explicado, pues ha aumentado la violencia, no está acá la Fiscalía, pero si estuvieran acá creo que serían fieles testigos de que esto no está nada fácil y que las estrategias tienen que implementarse no sólo por nosotros como entidades receptoras, sino por toda la comunidad en general. Hablemos también de ese trabajo realizado desde la Empresa Social del Estado Hospital El Salvador de Ubaté. Conozcamos esas estrategias, cómo ustedes vienen trabajando en este tema. Bueno, partamos de que estamos en una epidemia de violencia. ¿Por qué epidemia? Porque está en aumento, porque está masificado, porque se está normalizando la violencia como pauta de vida y de comportamiento en todos los cursos de vida, en todos los ciclos vitales, en niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores. Hay violencia de todo tipo, en todos los ámbitos y en todas las esferas. El Hospital El Salvador de Ubaté tiene una nueva gerencia, ¿cierto? El doctor Alfredo Niño, y pues él viene con una mirada interesante, importante, frente a las necesidades de la provincia porque le duele y siente como suya, obviamente, la región y la necesidad de que nos transformemos. Hagamos un recuento y evaluemos que, pues, como institución también cargamos con un lastre una situación que se presentó hace algún tiempo con el hospital, ¿cierto? Donde se vio involucrada una gerencia y es importante hablar de esto, ¿por qué? Pues porque nosotros somos trabajadores de la salud y estábamos inmersos en medio de esta situación y nos sentimos muy maltratados y muy vulnerados por la comunidad en general de la provincia de Ubaté, ¿cierto? Esa es una manifestación como de violencia, de carga de salud mental a toda la población trabajadora del sector salud. Veníamos de una pandemia donde COVID, donde éramos héroes por atender, por apoyar, por gestionar, ¿cierto? Y después pasamos a ser señalados y criticados en muchos aspectos, pero fue importante, digamos, que revisar y aprender de las situaciones que se vivieron. Bien, y con esta nueva gerencia, él ha entendido y tiene claro que los equipos psicosociales se deben fortalecer, que la salud mental es importante de los trabajadores del sector salud para poder atender de manera más humanizada a toda la población de la provincia de Ubaté. En ese orden de ideas, pues, ya desde el área clínica hay dos profesionales de psicología, una trabajadora social que está en proyecto también para ampliar, digamos, que el equipo psicosocial, porque nosotros hacemos atención clínica a paciente, necesitamos responder a la demanda inducida y a la demanda de pacientes que llegan por los servicios de urgencia. ¿Qué programas manejamos? Pues la atención clínica a pacientes de servicio de urgencia, hospitalización y consulta externa. Trabajamos con familias, con usuarios, con población adultos mayores, con pacientes crónicos, en los espacios del curso de preparación para la maternidad y la paternidad. Hablamos sobre violencia, sensibilizamos y tratamos de humanizar desde este aspecto. Hemos favorecido espacios de trabajo con familias en diferentes sesiones y consultas que nosotros manejamos principalmente. Ahorita desde el hospital viene una estrategia muy importante también apoyada por la Gobernación de Cundinamarca y es la atención primaria en salud, que viene fortalecida con equipos psicosociales dentro de los equipos médicos, dentro de los equipos médicos que van a estar visitando casa a casa los pacientes, vienen equipos psicosociales y van a estar sector urbano y sector rural. Entonces viene un buen grupo de trabajo también a fortalecer toda la parte de trabajo extramural, comunitario, para fortalecer desde el ámbito en casa, en la comunidad, donde realmente se da la violencia, ¿cierto? Donde está más... y en el hospital se hace el ámbito más terapéutico y clínico. Bien, como lo dice la doctora Erika, pues el equipo de salud mental de la ESE ha venido fortaleciéndose. Ahora nosotros tenemos dos psicólogas en la sede principal y hay un psicólogo que está atendiendo en los puestos de salud. Esto indica que el hospital ha ido mejorando sus respuestas. Estamos dando una respuesta más rápida y digamos que también más frecuente a los casos específicos que se presentan frente a salud mental y en este caso, pues frente a las violencias. También el equipo psicosocial ha venido apoyando un programa que se llama Delinquir no paga de la cárcel, donde hemos estado acompañando a algunos grupos de colegios a visitar este espacio, que también es un espacio descuidado, olvidado, donde encontramos situaciones que impactan, ¿cierto? A los jóvenes como una terapia de choque que se hace pues en conjunto con el INPEC. También hacemos programas de sensibilización con los equipos de trabajo, porque como lo dice la doctora Erika, para nosotros también es complejo en ocasiones atender desde una dimensión multidimensional, ¿sí? Este tipo de situaciones de violencia y pues esto es lo que hemos venido haciendo. Nosotros hacemos un nuestro fuerte, es la atención clínica en situaciones agudas y crónicas. Y quiero agregar algo más que me parece supremamente importante y es que la red de trabajo interinstitucional es fuerte, digamos, entre nosotros y la comunicación es directa, ¿cierto? Porque para dar respuesta oportuna a los casos de violencia, a los abusos sexuales que se presentan, a las violencias de abandono de un menor de edad, de un adulto mayor, a alguna agresión física, estamos en contacto directo con la comisaría de familia, con todo el equipo, con el comisario, con la trabajadora social. Estamos en contacto directo con la SIJIN y el CTI, con el coordinador, con el sargento Chávez, el coordinador de la SIJIN, con la fiscal de delitos sexuales. Vale la pena aclarar que la provincia de Duaté, por la demanda tan alta de casos en abuso sexual, tiene una fiscal única y exclusiva para delitos sexuales. Tiene un CAIVAS, un centro de atención a víctimas de violencia sexual, ¿sí? Que pocos municipios en el departamento lo tienen, solamente los que presentan una dinámica más alta y más frecuente frente a atención de casos y, pues, hay que resaltar de manera no tan positiva que Duaté o la provincia general tiene un alto índice de violencia sexual en todos los grupos, pero especialmente cuando hacemos la estadística, encontramos que la violencia sexual está enmarcada principalmente entre niños, niñas, adolescentes. Esos son los grupos, el grupo, digamos, que más vulnerable dentro del marco. Y el 95% de las víctimas son mujeres en ese marco. Pero sí resaltamos que hay un trabajo interinstitucional muy fuerte frente a la protección y atención de la población víctima de violencia. Muy bien, hablamos entonces de ese trabajo en conjunto y esa conexión que se tiene entre la comisaría de familia y la empresa social del Estado Hospital El Salvador Duaté para atender estos casos y estas situaciones. También hablamos de grupos poblacionales vulnerables. De pronto se puede determinar desde la mirada, desde el trabajo realizado que ustedes hacen día tras día, ¿cuáles pueden ser esas causas para esos índices que se presentan actualmente en el municipio de Duaté? Bueno, pues una causa específica o varias causas serían difíciles de delimitar. Puede existir muchas razones, pero digamos puede ser una de ellas el machismo, porque es digamos que importante recordar que venimos en un país machista con conceptos machistas, en donde el hombre digamos que es o supuestamente sería la persona encargada de llevar el sustento a la casa y cuando la mujer realiza otras actividades que no sean las de cocinar, lavar o planchar, pues ya deja de ser ese objeto útil, digámoslo así, en la casa y se convierte, es digamos que como en su rival de quien lleva más dinero a la casa o quien tiene más poder en la casa. Entonces puede ser, uno, el machismo, dos, pues no es ajeno que lo que pasa en el ciclo de los primeros años se va a ver reflejado más adelante y si usted vive en un ciclo de violencia, pues más adelante usted lo va a repetir. Y la economía creo que es uno de los factores más importantes y preponderantes, sin dejar por fuera pues el alcohol, que es uno de los más duros. Yo creo que aportar a uno y es que digamos las dinámicas de hoy en día, el tema de pareja, no tienen el tiempo para conocer, sino que hay digamos una unión muy temprana, entonces no hay un conocimiento, no hay identificar qué pasa con esos antecedentes personales y familiares de la persona con la cual yo voy a vivir, entonces convivimos, sus hijos, mis hijos, y hacemos una unión donde se presenta obviamente consumo de licor, machismo, propiedad de la mujer como si fuera un objeto, entonces ¿qué pasa? A los 15, 20 días de conocernos se hace un proyecto de vida ya convivencia y vamos a vivir, donde se presenta toda una serie de altibajos grandes, yo pienso que eso es una crisis de índices alto para violencia, abuso sexual, porque no conocemos la persona con la que estamos conviviendo y la ingresamos a nuestro hogar a que tenga una dinámica, que interactúe con nuestros hijos, la dejamos al cuidado de nuestros hijos con personas extrañas que ni siquiera sabemos, muchas veces en la entrevista preguntamos el apellido de la persona con la que está viviendo y no nos la dicen, porque no tienen conocimiento. Entonces es, no sé si es de pronto, no sé, la don Natalie me corregirá, y es como la vulneración a nivel emocional que presentan las personas en los apegos y en las relaciones amorosas que crean todo un sueño, pienso yo, que vamos a ser felices en tres, cuatro meses sin conocer una historia familiar, sin conocer la responsabilidad afectiva que tiene esa persona, sin conocer verdaderamente su inteligencia emocional frente a mi cuidado y frente al cuidado de mis hijos. Entonces creo que eso es un índice que nos puede restablecer la violencia intrafamiliar con el abuso sexual. Y tomando este tema del abuso sexual, pienso que un factor importante es como el rol que desempeñan los adultos en la vida de los niños. Se ha venido confundiendo el rol, ¿no? Entonces, como antiguamente no se tipificaba la violencia, entonces se decía que yo soy el amigo de mi hijo, ¿no? No, tú no eres el amigo de tu hijo, tú eres el papá, ¿sí? Tú eres la mamá, porque eso confunde, ¿sí? Entonces, los adultos no son amigos de los niños, porque hay diferencia, hay una diferencia muy marcada en el desarrollo de cada uno de ellos, hay una diferencia marcada en el poder, ¿sí? Porque antes se veía la violencia, digamos que de tipo sexual, más desde la agresión física, de la fuerza física, desde la parte, digamos que genital, pero hoy no, hoy la vemos de una forma más integral con todo este tema del factor de poder, ¿no? La edad, la manipulación psicológica, el tema de las amenazas en cuanto a que si dices esto yo lo voy a hacer daño a tu mamá, ¿sí? Todo el tema del sexting, del grooming, que los adultos detrás de las pantallas queriendo tener algún acceso de tipo sexual con los menores, entonces siento que también es importante como un mecanismo de prevención que nosotros aclaremos los roles. Los niños no son amigos de los profesores, el profesor es el profesor, ¿sí? Y esto hace que se mitigue también ese factor de riesgo para que el niño caiga en una violencia. Yo al niño no tengo por qué obligarlo a que salude al pastor o al padre de beso, ¿cierto? No tengo por qué obligarlo a que salude a ciertos familiares con contacto físico. Hay otras formas de saludar que pueden ser mucho más sanas y que hacen que los niños no confundan este tipo de relación con los adultos. Hablando de violencias, se analiza ahí un juego de roles muy importante, ¿cierto? Un juego de roles y un intercambio de funciones en la dinámica familiar, ¿cierto? Entonces ya no solamente digamos que la mujer es víctima de algún tipo de violencia, sino los hombres y los niños también, hay que reconocer eso de alguna manera. Sí, efectivamente hay factores de riesgo determinantes, una historia de vida de maltrato, un factor de riesgo, por ejemplo, es una dependencia económica donde se presenta manipulación de todo tipo. Un factor de riesgo puede ser esta parte de no atención y no acceso a los servicios de salud donde le diga que eso está mal. ¿Por qué? Pues porque toda su vida ha normalizado la conducta violenta, entonces definitivamente no entiende que está mal, sino que está bien, que es una forma de relación, de afecto, de trato. Y es el patrón que se ha construido. Cuando usted dice, no, usted tiene derecho, usted se puede defender. Me llama muchísimo la atención, digamos que en cuanto a dinámicas de atención desde el hospital, es que las mujeres migrantes, ellas vienen, nosotros venimos atendiendo población migrante más o menos desde el año 2016, con un pico de atención en 2019, con unas situaciones de altísima vulnerabilidad sociofamiliar, económica y sexual. Muchas tuvieron que vender su cuerpo para poder alimentar a sus hijos y sostener a su familia. En las historias de vida y en la atención clínica de reparación es cruel reconocer y atender este tipo de violencias porque hace parte de un exilio de un país a otro y de una necesidad de supervivencia en un contexto de crisis donde muchas personas no han sabido atenderlas y otras que se aprovecharon de esta situación. Las mujeres migrantes han entendido y han sentido, porque así me lo han expresado, digamos, en las diferentes atenciones, que tienen derechos y que pueden ser respaldadas frente a la atención de una comisaría de familia, de una fiscalía, porque la dinámica, por ejemplo, de atención de la familia de un país como Venezuela, voy a hablarlo, a Colombia es muy diferente. Los niños son criados con cierta rudeza, con cierta fuerza e independencia desde muy niños, ¿cierto? Casi que a los nueve años les dan cédula de identidad para que adquieran derechos para votar y que inicien incluso una convivencia de vida, cuando acá nosotros en Colombia tenemos unas normas y unas pautas establecidas y unos derechos y unas obligaciones muy marcadas. Entonces, ellos tuvieron un choque, voy a hablar de toda la población migratoria, era un choque intercultural importante, donde decir, no, las vainas sí, y pudieron como generar y despertarse y decir, no, yo puedo, y lo puedo hacer, puedo denunciar, no está bien que me trate así, y puedo ser independiente. Entonces, yo he sentido desde la población migrante que han habido unos cambios importantes de cómo llegaron las mujeres migrantes en el 2016 a las que hemos atendido hoy en día, que ya están un poco más empoderadas. Eso se llama empoderamiento femenino de cierta forma, saber qué derechos tiene, educarlas en muchos ámbitos y poder reaprender y resignificar esos dolores y esas historias de vida. Partamos de eso. Las instituciones con el aumento de la violencia nos hemos quedado cortas en la atención, porque es que de verdad no damos abasto en atender estas dinámicas de avance de la violencia, ¿cierto? Y estas formas tan cambiantes, tú lo tocaste, el tema, tú referiste el sexting y muchas otras situaciones que nos desbordan y que nos llevan a aprender a actualizarnos, a investigar y hacer ejercicios de investigación social para estar enterados y empoderados un poco también de toda esta parte de violencia en los diferentes aspectos. Entonces conocemos un poco esa mirada. Hablemos también de esos tipos de violencia actuales, porque así como avanza el tiempo llegan nuevas maneras también de violencia, lo comentaba la doctora, y podemos evidenciar que también esto se nota en los índices de atención que ustedes tienen en cada una de estas instituciones. Bueno, nosotros desde la Comisaría de Familia trabajamos cinco tipos de violencia, violencia económica, violencia sexual, violencia física, violencia verbal, negligencia y descuido, no sea tanto para niños, niños y adolescentes como para adultos mayores. El tema del acoso, pero pues ya si hablamos de otras violencias, ya va por fuera del contexto de violencia intrafamiliar, digamos directamente nosotros como Comisaría de Familia, todo el enfoque es netamente familiar, lo que ocurre dentro de mi casa, de la puerta hacia adentro, nos corresponde a nosotros como Comisaría de Familia. Y es una invitación para aquellas personas que están escuchando este programa que identifique que si es víctima de violencia, si algún vecino quiere denunciar, si escucha hechos de violencia y no quiere ser identificado, identificado, tenemos una línea telefónica, tenemos un correo electrónico, tenemos de manera física al colocar la denuncia, si la quiere hacer de manera anónima, bienvenido. Es decir que si alguien quiere, o no solamente, listo, no identifica violencia, pero quiere recibir algún proceso de orientación, con mucho gusto nosotros como Comisaría de Familia podemos brindarle algunas herramientas porque nosotros somos protección, orientación, directamente también salud, es un proceso de intervención que es importante que la gente asista porque eso es donde genera sensibilización y conciencia a lo que está pasando y lo que posiblemente puede estar fortaleciendo. No vamos a aprender de la noche a la mañana, esto es un paso a paso, pero lo importante es iniciar con, bueno, tengo la voluntad de iniciarlo, lo voy a hacer y voy a buscar ayuda. Entonces, desde la Comisaría de Familia todo el apoyo por este equipo interdisciplinario, en este momento lo que dicen mis compañeras, nosotros nos han fortalecido con un equipo psicosocial, trabajo social, psicología y un jurídico que nos han ayudado bastante a evacuar, de cierta manera UBAT tiene un alto índice de violencia, bastante porque hay denuncias de los colegios, hay denuncias del hospital, hay denuncias de la comunidad, hay denuncias de los hogares geriátricos también, que nos llegan también, que los hijos no responden por sus papás, entonces es un alto índice de violencia, todos los días nosotros recibimos denuncias por violencia, pero aparte sume lo que también recibimos, maltrato infantil de niños y niños y adolescentes, referente a abuso sexual, maltrato psicológico, maltrato verbal, negligencia por sus padres, entonces nos quedamos cortos para poder alcanzar, hacer directamente seguimiento de manera mensual, seguimiento como lo requieren esos procesos, pero estamos comprometidos, tenemos todo el conocimiento porque siento que ya la experiencia la hemos adquirido, todos los días estamos aprendiendo algo nuevo, pero lo importante es que tenemos la convicción y la ética de la responsabilidad de llegar a estas familias con respeto, indicando que hay un proceso de restablecimiento que si hay que adelantar, hay un proceso de violencia intrafamiliar que toca hacer, lo vamos a hacer, así que invitados a que denuncien, si no lo quieren hacer sin identidad, lo pueden hacer de manera anónima. Hablemos de esos tipos de violencia que se presentan en la actualidad, redes sociales, diferentes mecanismos que se tienen, y que de una u otra manera también han cambiado el tipo de violencia que se presentaba hace algunos años. Bueno, entonces como lo decía previamente, entonces la violencia cibernética hoy es, digamos que un reto para la comunidad en general, esta violencia que se da por grooming, que detrás de una pantalla hay un adulto que contacta a través de Facebook, de redes sociales, de juegos en línea, donde primero se hace amigo del niño, generalmente son menores de edad, y luego entonces empieza a tener información de este niño, que fácilmente la da, y empiezan a tener un vínculo, digamos, afectivo, porque es que hay una violencia previa, que eso era lo que no se veía antes, hay una preparación para la violencia, también para minimizar el impacto, que de pronto para que el niño también se silencie, para que él lo normalice, porque la violencia está normalizada en muchos sectores, o está minimizada, o está silenciada. Y pues luego vienen cosas de índole sexual, está el sexting, que es el compartir información con fotos, sin ciertas prendas, donde algunas personas también se atreven a publicar, sin el permiso y sin el consentimiento, en redes sociales, información íntima de otras personas, y muchas veces se da ojo con esto, entre personas de confianza, la violencia casi siempre se da en contextos, donde yo me siento, donde se espera que yo esté seguro, que esté protegido y que esté cuidado, y esto es lo más difícil, por eso hay violencia, las violencias más crónicas, y las violencias más traumáticas, son esas violencias que han tenido una preparación previa, donde han tenido un acercamiento muy sutil a la víctima, pero que al final pues la agresión es muy clara, pero que la víctima muchas veces lo habla tardíamente, la víctima no habla cuando quiere, habla cuando puede, o cuando reconoce la violencia, porque muchas veces no la reconoce. Hay una violencia entre los jóvenes, y es una autoagresión, y se llama hoy en día cutting, ellos no lo reconocen, pero eso es una violencia contra ellos mismos, es una autoagresión, entonces el cutting es hacerse unas laceraciones en brazos, o en piernas, en una extensión de su cuerpo, o en el abdomen, manifestando la necesidad de que salga un dolor, de querer salir el dolor, de querer hacer una expresión intencionada de sentimientos, de esa manera, para que busque llamar la atención, pero ese tipo de agresión, también hoy en día es considerada como una conducta suicida, que está, digamos que en bastante evolución, hoy la tendencia de intentos o ideación suicida está en aumento, la provincia de UAT tiene un indicador bastante alto en ese sentido, y esto lo queremos hablar con mucha responsabilidad, porque los medios de comunicación debemos manejar la información con mucha responsabilidad y mucho cuidado, ¿cierto? que hay que hablar que es una realidad, y que hay factores que están detrás de esos casos, tanto de suicidios, como de intentos de feminicidio, como de intentos suicidas, factores determinantes, el alcohol y el consumo de sustancias psicoactivas, si vamos a analizar los casos que hemos atendido, en las diferentes instituciones, hay un factor común denominador, y es el consumo de sustancias psicoactivas, cualquiera de los dos, por la causa que sea, por la razón que sea, ¿cierto? Estos casos, con el permiso de Natalia, voy a hablar porque aquí la experta en atención a pacientes con suicidas, de intentos suicidas, llevan una causal muy común, y es que en su infancia tuvieron un evento traumático, especialmente a nivel sexual, y nunca fueron atendidos, y nunca fueron explorados, y nunca fueron manejados, en ese orden de ideas, pues, en la adultez, cuando tiene alguna situación muy particular y pendiente, pues, sale a relucir una conducta de intento de suicidio, Doctora, hablemos de cómo identificar, cómo identifica a una persona que está siendo víctima de algún tipo de violencia. ¿Cómo identificamos que estamos siendo víctimas de violencia? Bueno, las personas hablamos también desde lo físico, ¿sí? con dolores, ¿cierto? Cuando también tenemos unas respuestas emocionales emocionales, de tristeza, o hasta de apatía, ¿sí? Cuando nos apagamos emocionalmente, hay personas que son muy planas en su sentir, porque así sus experiencias se lo han mostrado, ha sido su mecanismo de defensa, con ciertas enfermedades físicas también, digamos que la violencia genera estrés, por tanto, también puede generar problemas gastrointestinales, ¿cierto? Dificultades en el patrón del sueño, ¿sí? En la alimentación, dificultades a la hora de relacionarse con otras personas, en los niños, en los niños, digamos que una violencia sexual puede llevar a que los niños no tengan un adecuado control de esfínteres, que los niños, en las violencias sexuales, nosotros identificamos regresiones, entonces el niño ya hablaba, y en determinado momento, ese lenguaje empezó a ir de para atrás, ¿sí? Y recordemos que el lenguaje es una herramienta para comunicar, para ayudarnos, entonces es importantísimo atender este tipo de factores que nos pueden estar dando luces de que hay algo que está de fondo, como lo dicen mis compañeras, las trabajadoras sociales, hay agendas ocultas en la vida de la persona. Yo quiero sumar dos, y es el aislamiento social también que presenta a los niños y niños adolescentes, en muchas ocasiones los adultos no tienen la facilidad de comunicarse, de saber que tienen alguna situación que les está afectando ya en la adultez por antecedentes de abuso sexual, y lo que hacen es desencadenar hechos de violencia contra sus hijos, porque tratan de sacar la rabia, el rencor, la tristeza, la frustración por medio de algún hecho de violencia, y también el tipo de comportamiento que tienen también los niños, ¿no? Este niño era dinámico, jugaba, hablaba con sus compañeritos, llegaba, pero de un momento a otro empezó a cambiar ese comportamiento, entonces los adultos y los padres de familia, los cuidadores, ¿cómo están? ¿Conocen sus hijos del 100%? Saber si mi hijo cambió de comportamiento, ¿qué pasó? ¿Llegó raro al colegio? ¿Le pasó algo en el colegio? ¿Le está pasando algo? Resulta que llegó un familiar un fin de semana y desde ahí desencadenó el comportamiento de mi hijo, diferente, miedo, ya cuando este familiar o este tío, tío, abuelo, o persona, amigo de mi esposo, de mi pareja, ya siente con miedo, no quiere salir a socializar, ya no quiere jugar, entonces es empezar a ser observadores del comportamiento de mi hijo y yo sé que eso los papás y los mamás lo tienen claro, o sea, conocen específicamente qué le pasa a mi hijo y los niños tienen esa facilidad también de manifestarlo, lo que pasa es que en el momento se presenta miedo, pero es generar un entorno de confianza donde el niño le pueda manifestar a su hijo, a su padre, qué fue lo que pasó, si se presentó alguna vulneración, tocamiento, acceso, o abuso sexual que genere de manera inmediata una tensión. Hablemos de prevención, ¿cómo prevenir ser víctima de violencia? Bueno, creo que el mensaje está claro acá por todos que es el de denunciar, pero es más preocupante antes de hablar del tema de la prevención que cuando son víctimas no quieren denunciar, hay varios ejemplos claros con intentos de feminicidio donde tratamos de comunicarnos con la fiscalía para solicitar la denuncia que tal vez instauró la víctima y la víctima no denunció, se contacta de parte de la comisaría y no quiere denunciar, entonces son, digamos que dejan a las entidades sin herramientas para poder actuar. En el tema de la prevención, pues básicamente lo que venía diciendo Vilma unos minutos atrás, nosotros hicimos un plan de acción en la comisaría de familia con el fin de trabajar con instituciones educativas, con la comunidad en general y venimos haciendo ahora un trabajo con Alcohólicos Anónimos que es el último recordando, como es un detonante tan claro y todo el mundo lo ha mencionado, la doctora Vilma generó un enlace con el programa de Alcohólicos Anónimos con el fin de que las personas que tienen procesos en la comisaría de familia no sólo reciban una intervención psicológica y de trabajo social sino que también escuchen las experiencias de personas que estuvieron en el alcoholismo que salieron y que pueden contarle la experiencia a los demás con el fin de que estas personas tomen esos consejos para su vida y que no repercutan más en violencia con sus hijos, con sus parejas para mejorar así la calidad de vida. Nosotros como comisaría familia como le digo estamos en toda la disposición de trabajar para la comunidad a veces no damos abasto pero tratamos de hacerlo con toda la responsabilidad que amerita la violencia intrafamiliar y por eso tratamos de gestionar, tratamos de hacer nuevos contactos con las diferentes entidades y trabajar mancomunadamente para generar estos espacios pero así como nosotros trabajamos también la comunidad tiene que poner de su parte para que digamos disminuya la violencia intrafamiliar y trabajemos de manera corresponsable como dice la doctora Erika. Hablemos también de prevención desde la empresa social del estado hospital de El Salvador. Gracias. Los entornos hay varios entornos protectivos y definitivamente el primer entorno protectivo pues es la familia un entorno familiar protectivo es un entorno familiar funcional y que es ser funcional en una familia que garantiza las necesidades básicas de ese integrante de ese ser humano ¿cuáles son las principales necesidades básicas? Pues el alimento el vestuario la educación el techo desde ahí empezamos como a mirar si hay violencia desde esas líneas o no hay violencia el cuidado el afecto y obviamente la protección que un cualquiera cualquiera de los integrantes de la familia se sienta amado protegido cuidado respaldado que haya buenos canales de comunicación de afectividad que yo pueda hablar y contar mis experiencias ¿cierto? inquietudes que si tengo errores pues los construimos mejor y evolucionamos como familia pero si definitivamente la familia no es funcional protectiva vamos a otro entorno seguro ¿cuál sería ese segundo entorno seguro? si hablamos de niños niñas y adolescentes pues encontramos que los colegios son uno de los principales entornos de cuidado y atención incluso de reporte para las violencias en el tiempo de pandemia disminuyeron los reportes de violencias y todas las instituciones estábamos preocupados porque dicen no es normal no es normal están en casa están en casa estarán protegidos nos está presentando pasó pandemia iniciaron digamos que la apertura de colegios y de comercio y etcétera y empezaron a llegar los casos pero los casos agudos efectivamente las niñas si venían siendo abusadas pero ya embarazadas llegaron tuvimos más de cinco casos a nivel provincial y unas violencias en casa ah, ¿dónde estaba la violencia? pues estaba en casa escondida no tuvieron un entorno seguro un entorno escolar protectivo donde hubieran podido manifestar contar y pedir una ayuda y un refugio con sus docentes con el orientador escolar o a veces con sus mismos compañeros porque le cuentan a su compañerito y es a través de ellos que se reconoce como esa violencia hay ambientes comunitarios protectivos hay ONGs privadas en el municipio que están manejando como buenos procesos dentro de apoyo a las familias a las comunidades y a los grupos vulnerables es importante identificarlos y poder pedir ayuda por ejemplo como Alcohólicos Anónimos es una muy buena estrategia desde el hospital también desde el área de psicología nosotros remitimos pacientes que necesitan o necesitan apoyo definitivamente reconocerlo es difícil pero es muy difícil pero cuando ya se logra enganchar el proceso consideramos que va a ser muy positivo dentro de lo que podemos enlazar el hospital desde el área de prevención pues está trabajando de la mano con comisaría de familia en el programa radial de radio auténtica nosotros también hacemos trabajo con con la fiscalía el CTI y la Cijín y pues toda el área clínica del área de prevención en cada consulta y en los grupos poblacionales desde la atención hospitalaria bien pues además de los espacios de protección y de seguridad me parece importante también como una herramienta de prevención en especial con los niños el tiempo de calidad ¿no? ¿sí? el que porque con el tiempo yo conozco a mi hijo ¿no? entonces la doctora Vilma decía hay que observar ¿cierto? pero para que yo pueda observar a mi hijo tengo que compartir un momento con él para que él también pueda generar confianza para poderme decir aquello que de pronto le duele aquello que le incomoda y estos espacios entonces yo invito a la comunidad a que hablemos con estas voces que tal vez no escuchamos ¿no? las voces de los niños las voces de las mujeres de los jóvenes de las personas que están en indefensión como un adulto mayor y esto pues va a abrir puertas para que identifiquemos las necesidades y para que podamos atender a tiempo ¿sí? la violencia se puede prevenir pero es un ejercicio de todos el doctor decía esto no es solo de la comisaría de familia esto no es del hospital es desde nosotros como familia también que hablemos del tema que lo desnaturalicemos no es la violencia no es natural es algo aprendido y se puede desaprender y es que otro entorno protectivo funcional y determinante en la vida de los niños jóvenes y de las personas en general es poder estar vinculado a un ambiente deportivo cultural artístico cuando tú tienes una actividad que te genera placer que te genera enfoque desde esa mirada sana el tiempo extracurricular definitivamente va a garantizar que a pesar si vivió violencia reconozca y desaprenda esos estilos de crianza negativa y tenga esté protegido que el deporte lo nutra emocional y afectivamente y le genere una pasión importante sea el deporte sea la cultura sea el arte sea la danza pero debemos estar vinculados a espacios importantes para tener un poder positivo definitivamente frente a ese tipo de situaciones porque todos nos hemos sentido vulnerables en algún momento ¿cierto? vulnerables y ¿cómo actuamos? ¿cómo nos sentimos? en algún momento amenazados si hemos sido víctima de un robo por ejemplo somos vulnerables en algún entorno y ¿cómo actuamos? ¿cierto? y puedes llegar a convertirse en un tipo de violencia entonces es saber cómo actuar dónde responder a quién pido ayuda pedir ayuda y extender la mano cuando realmente la necesitamos hablamos de pedir ayuda de esos mecanismos de atención de pronto comentémosle a la comunidad esa manera de recibir atención por parte de Comisaría de Familia la Empresa Social del Estado Hospital El Salvador nosotros estamos ubicados en la antigua Casa de la Cultura allá nos pueden encontrar de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde jornada continua el número telefónico de la Comisaría de Familia es un 310-262-5869 nos pueden llamar también de lunes a viernes jornada continua pueden colocar ahí una denuncia unos datos específicos del lugar donde presentan o identifican la violencia o si quieren llamar y reseccionar la denuncia también de manera inmediata se puede hacer Empresa Social del Estado Hospital El Salvador mecanismos de atención Bueno, nosotros tenemos una atención 24-7 día y noche 7 días de la semana el servicio de urgencias generales y ginecológicas está abierto todo el tiempo consulta externa tiene una atención de lunes a sábado y tenemos un horario de 7 de la mañana a 6 de la tarde es importante recalcar que los equipos psicosociales están prestos a recibirlos en el momento en que requieran la ayuda la atención y el llamado estamos prestos al llamado cuando lo requieran Por último de manera breve pues cada uno de ustedes conociendo del tema interactuando siempre y hablando de estas problemáticas que se presentan en la provincia de Uaté ese mensaje para la comunidad Yo creo que lo último que dijeron todos acá es importante el tiempo en familia que dejemos de digamos tratar de buscar de darle a los niños lo que nosotros no tuvimos y que más bien nos enfoquemos en darle amor darle cariño darle tiempo a nuestros hijos a nuestros esposos a nuestros adultos mayores que ese tiempo y esa calidad de tiempo va a repercutir en felicidad y créame que no va a existir o va a disminuir la violencia si nos enfocamos más en el tiempo de calidad y en el tiempo que le ofrecemos a nuestros hijos esposos o adultos mayores Apoyando la idea del Don Miguel estamos implementando otra estrategia en la oficina nosotros somos de estrategias como cambiar y dinámico para no quedarnos siempre en lo mismo decíamos que si hacemos las actividades con amor dedicamos tiempo con amor es importante porque unificamos ese vínculo que tenemos con nuestro papá con nuestra mamá es decir que si tienes la intención es lo importante que tenga la intención de compartir y generar implementar espacios de amor es decir que si haces todas las cosas con amor actividades llegas a la casa así sea hablar con tu hijo cómo te fue a compartir con tu esposo y tu postura corporal es diferente que implementa afectividad expresiones de afecto de amor necesariamente podemos implementar cambios significativos en esa unidad familiar o sea lo que hagamos con amor se va a ver reflejado en nuestros hijos se va a ver reflejado en el trabajo si trabajamos con pasión con amor con ganas esto se va a ver puede ser que no en este momento pero se va a ver reflejado a corto o mediano plazo bien pues hay un lema que a mí me gusta mucho y que dice educando el corazón para la reconciliación entonces si nos educamos también si venimos de una historia de vida personal con una con unos eventos de maltrato y de violencia específica reconocelo empieza por ti mismo para que no repliques estas conductas de maltrato y hagamos de estas nuevas generaciones de este mundo un mundo mejor estamos en un momento determinante digamos que en la historia porque hay muchas situaciones que podemos también contemplar desde la violencia y es la violencia del medio ambiente los recursos naturales se están agotando y a que voy yo que va a ser una lucha constante de supervivencia de procreación y de y de de lucha también interna a que voy yo los seres humanos tenemos roles y es importante saberlos desempeñar el hombre tiene una función fundamental en la conservación de la especie y es ser muy protectivo más allá de que se desempeñe como un rol proveedor es la función protectiva y cuidadora de y garante de de esos seres humanos de su familia sea cual sea la composición independientemente de su rol y su género y la mujer tenemos un rol de de procreación de afecto y de nutrición física y emocional importantísimo y entonces sí debemos volver a a esas situaciones de afecto materno porque hay mucha falta de afecto materno por el intercambio de roles y de poderes económicos y de empoderamiento femenino descuidando de pronto su rol materno si es mamá definitivamente es importante brindar un cuidado maternal muy funcional muy protectivo un apego que permita generar unos vínculos y unos lazos muy fuertes que haga un ser humano independiente capaz y que rompan esas rompamos esas cadenas de la violencia con las que muchos hemos crecido de crianza cultural determinada pienso que es importante por ejemplo cuando yo les hablaba de seguridad alimentaria y es que todos debemos tener una huerta en casa la situación se está poniendo compleja también a nivel económico y político en el país y eso tenemos que verlo si hay seguridad alimentaria puede llegar a disminuir un factor detonante que es la dependencia económica y que usted garantiza que sus hijos tienen comida y que el señor no se la tomó o que la señora no se la tomó cierto entonces es importante que también cuando trabajamos de la mano con otras instituciones volver a aprender a sembrar a cultivar a cosechar bien cierto a ahorrar y a a tener una cultura de la autosostenibilidad de pronto también va a hacer que las familias disminuyan disminuyamos factores de riesgo frente a la violencia en muchos ciclos de vida porque hemos encontrado que los abuelos están viviendo solos y obviamente se están muriendo de hambre entonces y así mismo pasa con los niños entonces por favor pienso que de la mano con todas las instituciones estamos prestas para atenderlos somos equipos capacitados para atender la violencia pero si necesitamos muchísimo apoyo también de los medios de comunicación desde la parte de responsabilidad interesante el espacio gracias por seguir trabajando con nosotros pues quizás como podemos evidenciar queda mucho por hablar sobre el tema por conocer por dialogar la invitación es para que ustedes televidentes tengan conocimiento de estos apoyos que tienen de parte de la comisaría de familia de la alcaldía municipal en la empresa social del estado hospital El Salvador de Uate de esta manera cerramos este tema de actualidad a través de Cableva TV este programa es producido por Cableva TV más proyección más televisión